Los enemigos de Jesús, que estaban siempre a la expectativa para juzgarlo y tener de qué acusarlo, querían ver si curaba en sábado. Y Jesús pregunta simplemente, ¿qué cosa está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Ante esta pregunta no hay respuesta. Evidentemente Jesús procede a hacer el bien movido por su caridad y su justicia. Llamados a esto estamos todos nosotros, a obrar siempre el bien.